¿Qué opinas de la crema de cacahuete? La crema de cacahuete. Esa cosa que está tan de moda entre la gente de gimnasio. Sí, porque además está de moda ahora en España, porque yo recuerdo hace 10 años no la conocía nadie. Eso era aquello, la mantequilla de cacahuete, aquello que se usaba allí en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora se ha puesto mega de moda aquí. De hecho, ahora hay cremas de todos los tipos de frutos secos. A ver, al final el cacahuete yo creo que es de los frutos secos más baratos que hay. Y luego se corre un poco el bulo. Es cierto que tiene creo que un 25% de proteína y el resto, la mitad es grasa y un poco de fibra y tal. Pero no sería mi fruto seco de elección. A ver, un día no pasa nada. Está buenísimo. Está muy rico, está bueno. Pero yo no comería todo el día crema de cacahuete, como he visto gente que todos los días echa ahí un buen chorro de crema de cacahuete. Sí, ese era yo. Varía un poquito también, he utilizado otros frutos secos. A mí tampoco me parece que sea el mejor fruto seco, pero bueno, ya lo dejo a elección de cada uno. Y luego escucharte, porque yo, como digo, lo usaba mucho, me ponía hasta arriba, pero me sentaba fatal. Claro, luego la tripa sí, ¿no? La tripa sí, ir al baño fatal, era algo que era recurrente. Es que al final es una leguminosa alta en omega 6 y, bueno, que yo elegiría otro tipo de fruto seco. En cuanto a cremas de frutos secos, ¿qué más variantes hay ahora mismo y que sean más interesantes? Ahora tienes un montón. Tienes de anacardo, de almendra. A mí la almendra me gusta bastante, porque además la encuentras tostada, da mucho sabor y, bueno, esto es como todo. Tampoco ingerirla en cantidades industriales. Crema de almendra tostada. Sí, la crema de almendra tostada. Está muy rica, da mucho sabor e incluso la puedes mezclar con... ¿Pero no puede ser malo la almendra tostada por el tema de las grasas omega 6 tostadas? Tiene menos y el tueste suele ser nada, cinco minutitos. O sea, el tueste tiene que ser ligero, no puede ser un tueste muy robusto, igual que en el café. Un tueste ligero, que dé un poco de sabor. Cuanto más agresivo es el tueste, pues más sustancias tóxicas puedes provocar. ¿Cuánto comerías al día de una crema de este tipo de...? Uy, al día. Yo es que al día no lo comería, lo comería de vez en cuando. Así como prefiero o comerme el fruto seco lo tuesto yo, con especias, lo he hecho en la ensalada... También calculo las cantidades, ¿no? Es lo mismo comerte cuatro avellanas, que lo tienes calculado, a que la crema de fruto seco no lo sabes, pero te estás comiendo a lo mejor 20 en una tosta. Así que siempre hay que controlar un poco mejor las cantidades y nunca abusar. Claro, controlar ahí las calorías, que eso te da energía para... tirar un ultra trail de 100 kilómetros, ¿no? Tú que lo gastas, perfecto, pero... A ver, no quiero ser mala, pero ahora hay mucho joven y mucha joven que dice, no, voy a gimnasio, me voy a poner una tostada de pan con plátano y crema de cacahueta y 5 kilos. Pues a lo mejor no es lo ideal para irte a entrenar, pero bueno.